Me voy a atacar, que me vengas a buscar, pero no sé si es verdad De hace cuatro es pero ya, ya perdí la pena No sé si es todo es verdad Cada vez te quiero más, cada vez te odio más Yo no sé si es verdad Yo no sé si me buscas, si me pasas de hablar Soy yo que no me ve Yo no sé si me buscas, si me buscas, si me buscas Yo no sé si me buscas, si me buscas, si me buscas, si me buscas Mi conciencia fue ya, la voz que pasó allá Fue mi culpa Ya no sé si me buscas, 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 ¡Gracias! 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 Ya no sé, ya no sé, ya no sé Ya no sé, ya no sé, ya no sé